Me dice, bueno, hablábamos ayer, mi amor, todo el mundo se está separando, todo el mundo. Le digo yo, en todas las funciones, si nos miramos, decimos, por favor, que no nos toquen eso. Lo juro, nos sacamos. Y que toquen, nos toquen a la izquierda, todo el mundo se está separando. Agarrame fuerte porque te puede pasar, porque a ver, las crisis pasan por todas las parejas. Obvio. Los momentos difíciles las pasan todas las parejas. Yo esto me gusta decirlo porque si no también hay como una cosa de allá arriba, te ponen. No. Y realmente pasa. O sea, porque a usted siempre se los ve bien. No, pero pasa, ¿eh? Entonces es como que dice nada. Me preguntás, ¿hubo alguna vez en su momento de crisis? Sí, lo hubo. Sí, obvio. Como cualquier pareja. ¿Cómo la pasás? Juntos. Enamorados. Ahora, la obra plantea el tema de la infidelidad de una manera muy, muy concreta. Tremendo. 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 Te dejan la cabeza así. Sí, sí, sí. Porque después plantea la apertura en la pareja. Mariano, ¿llamó algún amigo por teléfono cuando salió de ahí? No, no, no. Ningún que le vamos, entonces. No, todo legal, todo legal. Pero, bueno, me parece que está pasando algo con respecto a cierta libertad, ¿no? Que se está permitiendo de pensamiento y que se ve obviamente reflejado en lo que uno consume culturalmente. Viste, Mariano, que es difícil hoy dar cátedra de algo. Como que ya el tema de ser fiel para toda la vida. Claro. Ya todos lo estamos asumiendo como algo que hay que trabajar para eso. No sería tan natural. Pero, pará, vamos a ser sinceros. Uno cuando está en pareja, yo siempre le digo a Jimé, yo te sigo eligiendo, o sea, pasan los años. Yo te elijo, hola mi amor, te amo, te elijo porque llega un momento que a lo mejor no te pasa. Ojalá que no pase acá, pero me ha pasado en otras parejas. Por ahí no pasa. Y entonces uno tiene que estar abierto también a poder abrir esa puerta. Yo siempre le digo a ella, el día que no me elijas, por favor, te lo pido, no estés ni un segundo más conmigo, porque sería como irreal y hasta nos estaríamos lastimando. Conozco parejas, amigas mías, que no se eligen y siguen juntos. Por los hijos. Pero de la teoría a la práctica, viste que hay un dilema. Yo sé que es difícil. Por eso, ¿vos abrirías la pareja? Te lo pregunto. ¿Vos abrirías tu pareja? ¿En qué sentido? Digo, abrir a una tercera persona para que quede la cara de Jiménez. ¿Por qué está escuchando usted? No escucha lo que dice. Este Luis Vilo Renovado me gusta, está perdido. Hay muchas parejas que de pronto no pueden encontrar la felicidad. Pero pará, pero pará. Yo no voy a dar contra de lo que está bien y lo que está mal, porque uno hace lo que puede o lo que quiere. Digo, no voy a estar. Yo no podría. Ahora, yo en ningún momento podría decir. No, me muero, me muero. Dani, Jorge, entra. Entra, que vamos a los tres. No, no, no. ¿Viste que no te mentí? ¿Viste cómo está eso? Está explotada. No, no. No, yo no podría. Ahora, si ella trae a una amiga... No, mentira. No, 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 no. ¿Qué te gustaba la imagen de las dos mujeres a vos? No podría, te lo juro, no podría jamás. ¿Cómo manejar la tentación? Vos sos un tipo joven. Sos huemosa.